Dentro de poco nos cruzamos. Tú te venís y yo me vuelvo. My eyes are restless here. Everything changes, mutates, and takes different directions. En lo que me toma cruzar una calle. Las líneas verticales de los edificios cambiaron el paralaje de mi mirada. ¿Te habías dado cuenta de lo cabizbajos que caminamos en Montevideo? Creo que cuando llegaste de Colombia la llamaste The Flattened City. La Palabra de 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 la Palab Sí, Paulita, Montevideo no es una metrópolis, pero tiene su ritmo, su paciencia y algunos recovecos atemporales tan añejos como ciudad vieja. Caminando por 18 de julio me di cuenta de esto.